Hola que tal, bienvenidos aquí a nuestro canal de vida sana, el día de hoy vamos a reafirmar aquí a nuestra cliente que también nos ayuda a reducir nuestras vendas asiáticas que ya las tenemos aquí frizadas, si ustedes lo ven, aquí ya están frizadas nuestras vendas verdes y vamos a utilizarlas para reafirmar toda esa, como se dice, piel flácida pero a la vez nos va a ayudar también a reducir entonces nuestras vendas asiáticas que están hechas con romero, alcanfor, bueno vienen con canela, con menta buenísimas y ahorita miren están frizadas totalmente y se las voy a poner aquí huele riquísimo, se las voy a poner aquí a mi paciente, solo que se frizaron hasta de más vamos a tenerle que poner un poquito de líquido para que afloje porque vienen bien, bien, bien rizaditas y pues para que nos ayuda a tensar esa piel flácida entonces si usted tiene ese problema de flacidez, le vamos a poner un poquito nada más aquí para mojar la venda un poquito nada más, porque el concentrado viene precisamente, el nombre lo dice bien concentrado, solo para que despegue un poquito la venda aquí la vamos a poner, si se fijan y ella va a empezar a sentir una especie de frío, 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 como si estuviera congelando ¿verdad? miren, están totalmente frizadas aquí están entonces siempre antes de ponerlas hay que sacarla unos 3, 4 minutos, 5 minutos antes para que se pueda despegar como aquí, mira que ya se está despegando pero ocupé de ponerle un poquito de más líquido entonces ya una vez que se despega nuestra venda, si se fijan, ahorita la vamos a abrir para ponérsela aquí a nuestra clienta, nada más esto era, miren el proceso aquí ya viene todo el concentrado en nuestra venda y que es lo que vamos a hacer, bueno pues, este, están están bien, bien super frizadas entonces vamos a tenerle que poner un poquito de líquido más o si no, también le puedes poner un poquito de agua regular no hay ningún problema para que se afloje porque están así como un cuerno de chivo, mira ok, aquí ya las tenemos las dejamos un ratito ay, ya me bañé toda aquí están, están húmedas aquí está, mira, se puso hasta más verde ¿por qué? porque como se están se están descongelando miren entonces para que no gastes el líquido nuevamente, así como yo lo puedes poner un poquito de agua ¿verdad? y vamos a ver, a ver si ya se pueden utilizar ya se pueden utilizar así es el proceso de estas vendas miren son las vendas asiáticas mucha gente dirá ay, pero ¿por qué asiáticas? vienen de por allá o sea, vienen este con esa consistencia que usan las asiáticas para mantenerse así como están, con puras vendas frías vendas calientes ellas utilizan todo este tipo de vendajes entonces por eso es que las estamos ofreciendo aquí miren, me agarras un poquito aquí entonces la clienta yo soy la que voy a girar la voy a ir vendando todo alrededor con nuestra venda asiática que le va a ayudar a ella totalmente a reafirmar y al mismo tiempo que hace el proceso de reafirmar le va a ayudar a reducir entonces están un poquito pegadas todavía mira, porque tenían mucho liquido las frisé con mucho liquido entonces por eso están así como como que se pegaron pero ahorita las despegamos pero lo vuelvo a mencionar si se te pasa esto ponle agua agua natural ya no gastes el liquido porque total las vendas ya vienen mira nomas mira nomas bien pegadas ahí se van despegando están con mucho hielo entonces aquí lo que voy a hacer primero las voy a despegar un poquito así no me pasa eso porque siempre las tienes que sacar 5 minutos antes que fue lo que no hice entonces no voy a editar el video porque esto suele suceder cuando anda uno a veces corriendo ahí va mira, puro hielo ay, ay, ay imagínense como el resultado que nos va a dar aquí con la clienta ahorita vamos a acomodar bien la gasa bueno vamos a reiniciarlo me lo detiene tantito porque se nos pegó la venda porque la saqué en el momento entonces recuerden que las vendas se dejan unos 5 minutos por lo menos para que queden afuera se sacan del freezer porque van en el congelador entonces se dejan afuera para que de esa manera este se vaya ablandando se vaya quitando un poquito el hielo de incluso las puedes meter así con tu bolsa en poquita agua ¿verdad? en caso de que no te descongelen rápido y te pase lo que me acaba de pasar a mí ahorita que ahorita en el final está un poquito también trabadito ya se está destrabando es puro este por el mismo líquido la misma agua concentra tanto la 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 venda se pega se queda bien pegado entonces si te llega a suceder eso bueno lo único que tienes que hacer es ponerle poquita agua o líquido como tú quieras pero yo te diré que mejor agua porque el líquido pues ya no necesita ¿verdad? entonces ya después de eso pues ya se la aplicas a la paciente como en este caso lo estoy haciendo yo que mira ahí está no les miento mira dice no pues no nos miente ya lo estamos viendo entonces ya que la giramos alrededor del cuerpo casi por lo regular la flacidez es del ombligo para abajo y es donde tratamos de mantener este más el líquido ¿verdad? más la venda ¿ok? aquí ya está se pegó se pegó se pegó como un chicle te digo entonces estas son nuestras vendas asiáticas reafirmantes ¿ok? y al mismo tiempo bueno nos ayudan también a reducir pero son más reafirmantes que reductivas no se me confundan las colombianas son son reductivas también reafirman pero son más reductivas que reafirmantes eso es algo bien bien super importante entonces como les comentaba sáquenla nada más 5 minutos antes las tienen hacia afuera o las pueden poner en algo así con agua para que ya estén listas para su clienta ¿verdad? están así como que duras duras ahora voy a utilizar nuestro plástico osmótico yodatado ya que viene hecho elaborado con algas marinas y cafeína aparte de que nos va soltando ese yodo que nos ayuda a reducir y reafirmar ¿no lo tienes? ajá automáticamente con el calor de nuestro cuerpo que es lo que nos ayuda nos ayuda a que genere ese 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 calorcito que necesitamos para que suelte ese yodo y de esa manera pues nos pueda ayudar también a reducir más ¿ok? la ventaja de este plástico es que pega como si fuera pegamento miren se pega no es como el otro regular aparte los beneficios no es lo mismo que ponga este plástico osmótico yodatado a que ponga el plástico regular entonces vamos a levantar un poquito la cámara permítame tantito vamos a levantar un poquito la cámara para poderles explicar que eso es bien importante ahora ¿qué es lo que tenemos que hacer con la paciente? pues nada más y nada menos que dejarla una hora ella la podemos dejar aquí acostadita le pongo una toalla encima una cobijita calientita para que empiece a penetrar más y genere ese calor y que empiece a sentir ella más frío 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 pero ella no trae el tiempo suficiente que lo que va a hacer ella se va a ir a casita ahorita se va a vestir se va a casita y pues como la temperatura no está caliente o sea no tenemos ese problema de que ay con el calor porque no es recomendable traer tanto tiempo esto solamente de media hora 45 minutos pero ahorita con el clima ahorita es el tiempo de dejárnoslo hasta hora y media verdad si no es que dos horas siempre y cuando no seas de de piel muy sensible verdad que tú digas ay me empieza como a picar quítatelo verdad quítatelo mejor y prevenir pues cualquier irritación en la piel bueno aparte para personas que son alérgicas al alcohol y cosas así no lo deben de utilizar y si tú quieres aprender más acerca de estos procedimientos pues recuerda que puedes aprender mis técnicas este llamando al número de teléfono que voy a dejar aquí en pantalla o voy a dejar también el whatsapp para que de esa manera bueno pues te comuniques con nosotros y puedas adquirir más conocimientos para que incrementes todo esto a tus clientas o incluso para ti misma y puedes adquirir aquí con nosotros también el galón porque lo tenemos por galón cuídate como las asiáticas ve que flaquitas están las asiáticas porque se mantienen así así como se mantenían antes con la manta esas mujeres bueno pues es lo mismo así que chicas estas son las vendas asiáticas que nos ayudan a reafirmar y a reducir pero es más reafirmantes recuerden lo que está primero es reafirmar y luego reducir gracias una vez más suscríbanse a nuestro canal y recuerden darle like y bueno pues si eres nueva bienvenida aquí en nuestro canal para que este aprendas algo de nuestras técnicas aquí en este espacio en este pequeño espacio gracias una vez más las quiero mucho no sean malitas compartan en sus redes sociales y luego de las